Se realizó un convenio con la FESTRAN que nuclea a los trabajadores municipales de toda la provincia de Santa Fe en cuanto a capacitación. Este convenio es una iniciativa que venimos desarrollando con FESTRAN desde el año pasado y que tiene como finalidad brindar cursos de capacitación a los trabajadores de los 363 municipios y comunas de la provincia específicamente a los trabajadores de carrera pero también contemplamos la perspectiva del trabajo de los municipios y comunas desde un ámbito más amplio entonces también incluimos en la oferta de capacitación a las autoridades locales, a los funcionarios, a los equipos técnicos y el personal de carrera. En ese sentido nosotros venimos trabajando con FESTRAN en una propuesta de capacitación que contempla los aspectos más novedosos de la capacitación y de los desafíos que tienen que atender los gobiernos locales en la actualidad pero a su vez también combina lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias para la gestión más tradicional, clásica de los gobiernos locales que tiene que ver con cómo se diseñan proyectos, cómo se administran los fondos, cómo se establece un presupuesto y por supuesto también todo lo que tiene que ver con cómo mejorar la atención al vecino más en este momento donde la atención se diversifica por diferentes canales sabemos que no solo es la atención presencial sino que también es la atención a través de los distintos instrumentos que nos brindan la tecnología de la información y la comunicación así que también teníamos un curso que ofrecía distintas herramientas para mejorar la atención al público por supuesto todo lo que tiene que ver con el manejo de una comunicación eficaz y teniendo particular atención sobre los trabajadores públicos lo que tiene que ver con la higiene y seguridad en el trabajo La modalidad, como dice uno de los cursos que es de la gestión de la cercanía también pensamos la oferta de capacitación desde la cercanía el año pasado hicimos en distintas sedes de la provincia que tenían que ver con un abordaje del territorio desde el centro sur de la provincia en esta ocasión vamos a trabajar el centro y el norte de la provincia y las localidades que van a ser sedes en esta oportunidad son las localidades de Rafaela y de Vera ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina